La carrera que se espera tenga una participación cercana a los 250 atletas. De momento cuenta con más de 200 inscritos. Hasta este jueves 14 de marzo a las 20 horas se puede formalizar dicha inscripción en la página de GESCOMCHIP. La salida y llegada será en las pistas de atletismo Enrique Talavera, escenario elegido para ello. La novena media maratón Ciudad de Algeciras cubrirá una distancia de 21 kilómetros y partirá a las 9 de la mañana. Como novedad, además de las categorías absolutas y otras 7 categorías, han creado una nueva para universitarios. Habrá premios en metálico, trofeos y regalos. Los premios en metálico, tanto para hombres como para mujeres, serán a los primeros clasificados. Primero 250 euros, segundo 150, tercero 100 euros, cuarto 70 y quinto 50 euros.